El magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Belalvino Jaime, confirmó en exclusiva a el noticiero de Canal 6, que el expresidente de la República, Carlos Mauricio Funes Cartagena, tiene hasta el próximo lunes 8 de febrero, para justificar ante la sección de probidad del máximo tribunal de justicia, 728 mil 329 dólares en los ingresos que percibió en su administración. Se le han dado tres días para que él pueda expresar lo que él quiera, y luego de eso ya está listo para decidir. Bueno, él va a presentar lo que él quiera presentar, luego de eso tiene que pasar a Corte Pena para que Corte Plena decida. ¿Cuándo puede haber decisión en torno a eso? La próxima semana. ¿Para que exista decisión cuántos votos se necesitan? Ocho. Ocho como mínimo. Este profesional del derecho aprovechó el espacio para rechazar categóricamente las acusaciones del expresidente Funes, quien ha manifestado que Sidney Blanco y él son los que quieren investigarlo por una persecución política. Esa es la cosa más falsa que uno pueda imaginarse. En primer lugar, la investigación que se está haciendo no fue iniciativa ni del magistrado Sidney Blanco ni mío. Eso, como le digo, es lo que dicen muchos, para tratar de defenderse. Yo puedo entender que la gente quiera de algún modo evitar responsabilidades que tal vez tiene y por eso inventa cosas, pero de eso a la realidad es una distancia demasiado grande. Y en el caso de Mauricio Funes igual, pues. Está hablando de persecución política y ¿cuál persecución política? Persecución política es lo que han hecho en otros casos recientes que se han visto, pues. Pero en el caso de él, como les repito, se está haciendo eso no porque en la Corte se haya decidido. Jaime confirmó además que a la fecha están siendo analizados 29 casos más en la sección de probidad por detectarse irregularidades en el patrimonio de igual número de personas. Entre ellas, figuran el expresidente Elías Antonio Saca, el exministro de Seguridad René Figueroa, los diputados de Arena Carlos Reyes y Silvia Astorga, y los alcaldes del tricolor Ezequiel Milla y Marvin Rodríguez. Claro, ahí van jueces, funcionarios del gobierno anterior. ¿Alcaldes? Hay diputados. Hay diputados, es decir, hay de todo. Por otra parte, este integrante de la Sala de lo Constitucional se refirió a la demanda de inconstitucionalidad que ha sido presentada en contra de la emisión de 900 millones de dólares en bonos. En este punto señaló que aún continúa en estudio y no hay decisión en firme en torno al tema. Está pendiente de resolverse también. Esperaría yo que a un relativamente corto plazo pudiera tomar su decisión. ¿No hay nada todavía? Todavía no. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Todavía no.